El certing básicamente es el posteo que hacen los padres de toda la vida de sus hijos. Son las fotos que publican en las redes sociales prácticamente de que nacen, porque ponen fotografías del nacimiento en el hospital, a medida que van creciendo. Y se está volviendo un problema últimamente porque la vida íntima de los chicos, los padres lamentablemente no se dan cuenta que del otro lado hay gente perversa que utilicen estas fotografías para cometer algún delito, como el tema del grooming, fotografía infantil. Y bueno, se está volviendo prácticamente un problema en la intimidad de los chicos. ¿Cómo se puede controlar esto? Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de la sociedad comparte fotos de sus hijos en las redes. Y básicamente los padres tenemos que tener en cuenta que la intimidad de nuestros hijos se ve vulnerada al ser vista por millones de personas en las redes sociales, no solamente en Facebook, tenemos Instagram, Snapchat, en todas las redes sociales que hay hoy en día en Internet, las fotografías van circulando y no solamente quedan acá, es como publicar una foto en todos los lugares, en todo el mundo. Hay casos, bueno, en los que los chicos les piden a los padres justamente que no publiquen sus fotos en las redes sociales, ¿no? Gracias a la concientización que se está haciendo en estos últimos años, los chicos no quieren ver vulnerada su intimidad en las redes sociales porque ellos mismos no quieren que se vean expuestos en la misma y los padres no se dan cuenta, no se dan cuenta que los chicos hoy en día están queriendo resguardar su intimidad porque se están dando cuenta cuáles son los delitos que se están cometiendo y la inseguridad que hay en las redes sociales que no quieren su intimidad ser vista por millones de personas que nada tienen que hacer con una foto de ellos.